¿En quién se inspira para los chistes? No, no, ese es mío El hombre caimán por la camisa escala Chaca, chaca, chaca Sí, es que llevo camiseta del hombre caimán Bueno, les cuento que es miércoles de micrófono abierto en Bumba Stand Up Comedy Hoy voy a ir, vuelvo después de 8 días a probar un material Le he dado a una idea que tengo y es ser un poquito más honesto Y hablar de lo que yo hago que es hacer periodismo Y traer una vaina que yo hago mucho en radio Y es hablar de los titulares De hablar de los intensos, locos y extraños titulares de este país Y pues la idea es rematar sobre los titulares Oiga, usted que vio lo de los ladrones, ¿cree que puede funcionar? Lo que le conté Ah, sí, yo creo que puede ¿Por qué cree que puede funcionar? No, pues porque parece irreal, pero es de día a día Lo que vemos en Noticias todos los días Hoy voy a ir a boom, perro Voy a hablar hoy de robos en Colombia Por ejemplo, entonces voy a arrancar con este Que es mecánico fue por pan y ladrones le dieron pum Algo no reatípico Joven en Chocó utilizaba plátano para atracar personas ¿Puede funcionar? ¿Puede? ¿Por qué no funciona? No funciona porque es un lugar común usar un plátano para atracar personas Eso se hace en el colegio Pero si es Chocuano Pero el plátano Chocuano Depende si era un patacón Que lo traguen a uno que le lleguen con un plátano Chocuano por detrás, le digo Son las 8 y 10 de la noche Entonces ya está la lista, ya alcancé a estar en la lista Ahí me anoté Hay una buena camaradería Empecé a hablar con ellos Me comunico en su idioma, mentiras Son muy buena onda, son muy buena onda Hay gente con la que ya he compartido Estamos acá, lentamente se empieza a llenar Ya les voy a mostrar cómo se está llenando Un momentico A ver si puedo dar la vuelta A ver Bueno, no puedo dar la vuelta Pero esto ya aquí se está llenando Todavía falta gente Todavía falta gente Y creo que hay fila afuera de BOOM Huerfano, ¿cuál es la clave hoy? ¿Cuál es la clave en un Open para salir bien parado? Aparte, hace la tarea de escribir chistes nuevos para probar Porque es una razón de un Open Divertirse en última Divertirse es la única Open Ser muy honesto Y ya, creo yo ¿Cuánto lleva haciendo esta vaina? Se supone que año y medio Año y medio largo Y se siente, o sea, va cogiendo cancha ¿Cómo sabe cuándo ha cogido cancha ya? Cuando se pilotean Situaciones que Todo pintado que valga mal Y aún así pues uno utiliza como esos recursos Que ya aprendió Pues porque Pues sí, esto se puede aprender Haciendo un taller y demás Pero no hay mejor hacer No hay mejor manera que haciéndolo Pero sí, ya aprendió un poquito Obviamente esto es un camino muy largo Falta muchísimo Hay gente que lleva cinco años Y todavía no ha hecho nada Así que El camino ya depende de usted Nicolás, ¿de qué va a hablar hoy? Rock Sueños Fantasmas Drogas ¿Eso es nuevo? Bueno, no lo pruebo el viernes Pero sí ¿De qué va a hablar? Mi imagen vale, hueón Vale, vale, vale No se puede decir Tienen que venir Bueno ¿Este cómo la ve? Bien, papi Está lleno Nada, darle Va a empezar el show Estamos acá en el camino Esperando Porque en cualquier momento Arranca esto Está hip, preparado Sebastián Con host Ya vamos a ver Cómo nos va El orden va a ser sorteado Como es habitual En algunos host Y vamos a ver Qué pasa Vamos con la rutina La rutina B Si tú no estás contigo por mi chivo ¿Por qué? ¿Y entonces? Oye, yo estoy contigo Porque tú eres tú Porque eres maravilloso Porque eres increíble Porque me llenas de felicidad Porque los días a tu lado Son mejores Bueno, ¿cómo van a estar? ¿Han bien? ¿Se han hecho historias de alguna mierda? ¿Me han dicho que me han etiquetado a mi mierda? Bueno, ¿cómo aparezca? No, yo les dije que te quedara al lugar, yo algo verga. Qué pena que le diga yo algo mierda. Bueno, muy bien, ¿se les está apagando algo o está bien? ¿Está bien? Muy bien. Caballero, no habíamos atesado por esperamos. Papi, la que es la atención. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Muchas gracias por venir. Qué ching va, que sea así entre semana y que esté así de lleno, porque es jodido. Mañana toca madrugar. Y bueno, ahí uno dice, marica, qué envidia no ser mandíbula, hijueputa, que no tiene que madrugar mañana. O qué envidia no ser Mauricio Leal, que mañana tiene que abrir la peluquería. Pero bueno, como dijo Johnny Leal, hagámosle que hijueputas. Les voy a contar un poco, mi nombre es Cristian Solano y yo soy periodista, ¿vale? Creo que es una de las profesiones más puteadas en redes sociales por estos días. Entonces yo ejerzo el periodismo. Yo me metí a esta mierda porque dije, joder, puta, yo quiero destapar escándalos. Yo quiero, ah, bueno, de hecho estoy en rap, miren. Tenga, miren. O sea, su misión es esa, ¿verdad? Usted tiene que estar grabando. Sí. No puede fallar, ¿vale? Eso. Yo quiero destapar escándalos, marica. Quiero denunciar los 70 mil millones de Karen Abudine, los falsos positivos, hueputa, denunciar la corrupción. Pero bueno, no me tocó eso. Me tocó hacer otro tipo de notas. Me tocó el nuevo culo de Gina Calderón, es así. Así sorprendió Camilo Evaluna. Shakira y Piqué terminaron. Después de leer este titular dije, yo creo que esto no me dice. El titular es, mecánico fue por pan y ladrones le dieron pum. Y yo dije, puta, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Otra noticia, porque esto es un subgénero del periodismo, el ladronismo. Esta que me encontré en Chocó. Joven en Chocó utilizaba un plátano para atracar personas. ¿Por qué? Y yo decía, cueputa, así está la situación en Chocó, marica, para que ya les toque ir con plátano y les toque con plátano verde, huevón. Porque lleva plátano colí y esa mierda no asusta a nadie, huevón. Otra de estas noticias que a mí me dejó un poco de mente, y es hablando de frutas. Entonces, utilizan cascadas de patilla y roban cajero automático. ¿Alguien tiene idea de cómo pudo haberlo hecho? ¿Cómo? Este man es un genio. Exacto. Cogieron el cajero, huevón, y lo levantaron y en vez de ponerle ruedas, le partieron la patilla por la mitad, la metieron y las arrastraron. A ver, ¿qué hace el papel? Puta, hasta la próxima. Y que el personaje nuevo se llame Malambo, marica, porque todo pasa en Malambo en este país, marica. Fantasma de Michael Jackson se aparece en Malambo. Si el mundo entero se estremece con el supuesto espectro de Michael Jackson, en el rancho Neverland, en Malambo Atlántico, el miedo se apoderó del barrio El Carmen, hasta donde una de sus fanáticas dice que viajó el espíritu del rey del pato. Puta, todo pasa en Malambo en soledad, huevón. ¿Quiénes han sido víctimas de robos? Levanten la mano. ¿Todos han sido víctimas de algún tipo de robo? Estafa electrónica, religión, cristianismo, algún tipo de robo. Bueno, hermano. Herbalais. Eibon. El caso es que el tipo fue a robar y el otro le dijo, marica, es que a este mal le falta un bracito. El bolso terminó en la casa y cuando yo digo, marica, ese huevón no tenía que ir a la casa, tenía que ir a una teletón y huevón. Gracias. Andrés, no te hagas contemplación, ¿Qué fue lo mierda de mi rutina? ¿Qué fue lo más mierda? No te hagas, o sea, no quiero benevolencia de nada. No, creo que tienes que trabajar en los remates porque los remates tienen que ser más sorpresivos. Creo que había unos que uno se lo esperaba un poquito, ¿sí? La clave del remate es que sea un pensamiento tuyo que sea totalmente diferente a lo que la gente se está esperando. Y ahí hay la risa. Entonces lo que yo siento es que tal vez uno como unos intentos ahí cercanos, entonces entre más separado de lo que la gente se está esperando, pega mucho más duro. Sí, benevolencia, ¿qué fue lo más mierda que hice hoy yo? Que fue una puta mierda, o sea, no te hagas contemplación. Ok, es que el chiste primero, siento que debe ser un rompehielos, como una bienvenida, ¿eh? Y soy el fiscal de Mandiolas, tuve un poquito... Sí, para, no. O sea, uno tiene que primero ganarse la confianza en el público para hacer un chiste. Lo tanto, ¿eh? Creo. O arreglarlo para que sea chistoso. Un listón es un moño muy inteligente. Sida, herpes, bonorrea, ETS, ETS, ETS. No solo los hizo reír, sino que los puso a pensar. Ah, bonorrea, más de menos así, ay, el que valió bachillerato está... ...mala, ay, puta, sí. Son las 12, media noche, ya es otro día, ya llegué del Open. Eh, hue puta, no sé, todavía no le encuentro chiste a esta maricada. Creo que hoy tuve unos, por ahí, una media hora de... ...yo qué estoy haciendo en esta hueva, nada. Yo soy muy malo, yo mejor sigo en lo que estoy. Todavía tengo un poco de esa sensación. Yo me dedico a otra mierda, este del startup, no de lo mío. Pero bueno, paso a paso, paso a paso. Eso fue otra de las presentaciones en Boom. Y bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a seguir contando en este daily, que no es diario, curiosamente. Hoy sí fue mucha mierda. No, me fue como un culo, pero... Pero claro, todos estos manes tienen razón en el tema de los chistes. Ya seguiremos contando qué pasa en esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!